Con la asignación por parte del Ministerio de Salud, más de 4 mil millones de pesos se podrá sacar adelante de la crisis a los hospitales del Departamento de Arauca. Los recursos se distribuirán en las 13 S. Arauca Departamento cuenta con 13 S, de las cuales hemos venido gestionando recursos, en el caso del Hospital San Vicente, para sacarlo de la crisis en que se encuentra. Y por supuesto fortaleciendo la S del Sarab y la S de Moreno y Clavijo. Es acá donde hoy podemos tener una excelente noticia, que nos permite recaudar o hacer gestión ante el Gobierno Nacional de más de 4 mil 600 millones de pesos, distribuido en las 13 S del Departamento de Arauca. Por eso queremos agradecerle al Gobierno Nacional. El gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillos Cisneros, manifestó que los gerentes de las 3 S deben de seguir trabajando en conjunto para seguir sacando adelante el sector salud. Invitar a los gerentes de las diferentes S, a todos los funcionarios, a seguir trabajando para que así podamos sacar adelante la salud del Departamento de Arauca. Es un reto bastante grande y sé que no vamos a ser inferior a ello. Por eso, estas noticias importantes se requieren en nuestro departamento y seguimos trabajando para así fortalecer la salud de nuestro departamento. Venimos adelantando la gestión para viabilizar el Hospital San Vicente, la terminación de la Torre del Hospital San Vicente y la terminación del Hospital San José de Cravo Norte. Son procesos que van bastante adelantados y esperamos, en un término no muy lejano, darle una muy buena noticia. El primer mandatario de los araucanos dijo que los recursos asignados van para fortalecer las S como el pago del personal y la compra de insumos. Estos recursos del Ministerio de Salud, que van enfocados para la G.S del Departamento, van para fortalecer cada una de las S en el tema de funcionamiento, pago de personal, compra de insumos. Cada S tiene necesidades prioritarias. Aquí lo que se busca es, primero, tener al día el pago de personal y, segundo, la compra de los insumos. Con esos dos procesos fundamentales podemos tener funcionando la salud del Departamento de Arauca. Estos recursos fueron gestionados por parte del Gobernador de Arauca ante el Gobierno Nacional para poder dar un alivio al sector salud que atraviesa una grave crisis. Estos recursos fueron gestionados por parte del Gobernador de Arauca.